Soy del mar espuma, soy triste lamento Y yo soy basurita, soy basurita que arrastre el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces, sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente y contra el ocaso, y contra el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Yo nunca he tenido quien de mis apiades Soy una plumita, soy basurita que lleva el aire Ay, cuánta amargura, siento al acordarme Cuando llego a la niña, falto hasta el agua Pa' bautizarme, soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente y contra el ocaso, y contra el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Buscando oriente y contra el ocaso, y contra el ocaso, y contra el ocaso En paz cuando cantamos, canciones de moriria y por ahí el policio tenemos un amor de todas las ganancias que tiene mi maravilla con el bebé mi chocán es maligno quien habló de esta tierra linda de todos los años los ojos como antes demuestran su olor aquí no conocemos Dios dale palindones al nunca y encerraje en cosas del honor no conocemos Dios que lindo es mi chocán no conocemos Dios 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 ¡Ole! ¡Ole! Gracias.